Amor Permanentes En todo sentido Llega para vos Hermano Serapio Y Remindes En la nueva era Después de mucho tiempo Yo entendí Mira tu orgullo Cambio de ti Desde que te perdí Yo soy feliz Y tengo miles De amores Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás ¿Cómo crees Que después de tanto tiempo Vuelvas a mí Y una vez más Y una vez más Cantando al amor Después de mucho tiempo Yo entendí Mira tu orgullo Cambio de ti Es que te perdí Es que te perdí Yo soy feliz Y tengo miles Y tengo miles Y amores Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que dejar? ¿Ahora? Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso nunca jamás Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso nunca jamás Y seguimos Siempre adelante ¡Epa!